Bueno, saludos Libertador, nos encontramos aquí en nuestra popular parroquia independencia, aquí con los compañeros de la comunidad, con la mesa técnica de agua, con las jefas de comunidad, las recién reelectas jefas de comunidad, las jefas de calle, los jefes de calle, estamos reinaugurando, reaperturando, o bueno, acomodamos entre todos en colectivo este pozo, que beneficia nada más y nada menos que a 860 familias, tenía 3 años parados, y gracias a la comunidad, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Acaba, y a este pueblo maravilloso de Libertador, que se lo merece, que es combativo, que es bolivariano, que es patriota, y que bueno, estamos aquí para probar si botas agua esto, sí o no. Bueno, hágamela. Bueno, viva Chávez, viva Nicolás Maduro, viva La Cava, viva Independencia, viva Libertador, viva.